El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, aclaró hoy que la iniciativa de alivio de deuda para trabajadores del sector público y privado contará con una especie de ventanilla única para que los empleadores no tengan que andar con los pagos de un lugar a otro. ¿Qué es el sistema único de recaudo? Que el empleador o patrono no se debe andar preocupando con qué banco va a hacer la transacción o a quién le va a pagar de los acreedores, sino que habrá un sistema único para todos. Eso estará dependiendo del Banco Central en un fideicomiso, se ha dicho preliminarmente, en Banprovi. Para terminar de pulir esta iniciativa de ley que será enviada al Congreso Nacional, el titular del Poder Ejecutivo se reunió en Casa Presidencial este día con funcionarios de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Banco Central y los ministros de la Presidencia y también del Trabajo.